El subsecretario de Desarrollo Agrario de la Sedatu, Gustavo Cárdenas Monroy, reconoció al gobernador Rubén Moreira por su presencia en las comunidades rurales, por fortalecer la coordinación y el trabajo en equipo entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y por mantener estrecha cercanía con la población, lo que desde su punto de vista agiliza la solución de la problemática agraria en el Estado. Lo anterior lo señaló durante la instalación y toma de protesta de los integrantes del Consejo Estatal de Desarrollo Agrario en el municipio de Arteaga. Es el organismo número 29 que la Sedatu instala en el país y atenderá a 894 núcleos agrarios que involucran a 112.000 familias que habitan el 41% de la totalidad del territorio estatal. Durante el evento, ante el presidente del Tribunal Unitario Agrario Distrito 20, con sede en Monterrey, el gobernador se pronunció por el retorno de esta sala a Coahuila con el financiamiento estatal correspondiente en beneficio de sus campesinos. Para RCG informó Diego Obregón.